¡Sí! ¡Bravo! Te tengo hace una semana. Estamos esperando el horario de la pizza y compartirlo con todos. Acá no puedes sentar tranquilo, Mario. Es mentira, no tenemos ninguna escena, no te atrevo. Viste, me bajó la idea. Estaba buenísima, amiga. ¿Cómo andás, Marito? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nos vemos en los eventos, nos cruzamos. ¿No es cierto que sí? Sí, sí. En pasillos de colegios. Es verdad, también. Sí. Yo me encuentro con gente conocida en lugares raros, no trabajando. Es como que en la vida social, no en un bolo. Está bien, está bien. ¿Por qué sos actor? Y me pasó de darme cuenta. Este no, que no. Estaba preocupado. Sabía que no es para sentado. Estoy bien sentado. Parezco que no. No, no, no. Estoy un poco tenso. No, no, no. Nada, muy jovencito, muy pibe. Me di cuenta que era el lugar que me ponía bien, que me dejaba fluir. Pero, ¿estudiando teatro? ¿Cómo fue el primer año? Estaba en el club, vi un cartelito, teatro, hacemos teatro, qué sé yo. Entré en un grupo y empecé a jugar. Sigo jugando. Sí, sí, porque actuar es eso. Yo digo que juego si los demás me creen mejor. Y si te pagan ni te cuento. Sí, a veces pagan, a veces pagan. Pero, sí, pero el dale que yo era está presente. El de los chicos, cuando te dicen todos los chicos hemos sido... Participé de esos juegos. Exacto, exacto. Todos hemos dicho dale que yo era. ¿Hacé de cuenta qué? Nosotros seguimos haciéndolo con determinadas circunstancias, con una preparación distinta, etc. Pero seguimos teniendo el sabor de eso, del juego. Pero es muy loco, cuando te enseñan a actuar, en las primeras clases que yo tomé con Lito Cruz hace muchos años, se hablaba de que los chicos juegan de verdad. Vos a un nene lo matás y el chico se murió. Sí, sí, se murió. Lo pasa que no tiene la técnica para que vos creas que se murió, pero él se murió. No, o cuando se enfrentan en la vereda y pasa la señora con... Nadie la agrede a esa mujer que pasa con la bolsa. Sí. Siguen jugando. Y de alguna manera el teatro es eso. Uno hace que no está, en el mejor de los casos, esa cantidad de gente en la platea mirando y sigue adelante. Y que le suena el celular y come. Bueno, cuando suena el celular la verdad que se te ocurre en algunas frases para decirle y comunicarte con el público. Pero ya hubo una comunicación anterior que dijo, no, no queremos... Apague el celular. Igual siempre alguien se olvida, te lo firmo porque debe ser un clásico. Y a veces, yo sueño con incorporarlo alguna vez. Lo que pasa es que abrí la ventana esa y después qué haces. Claro, después qué haces. Al cuarto llamado decís... Me llega un WhatsApp. A mí me pasó, en trato hecho, que se me durmió un participante, pero no del que estaba así, sino de la tribuna. La primera vez lo oí... Y fuiste. Claro, fui, lo desperté, le hice un besito. Después, cada programa me avisaban que se dormía alguien. Pero entendí que era gente que venía en micro desde Formosa, venían cansados y se dormían. Y yo no iba a todos los programas a decir, otra vez te dormiste vos. Era todos los días se durmió uno, no se puede. La evidencia. Claro, era demasiado. ¿Qué papel te falta hacer? Que vos digas, nunca me llamaron para hacer un rol. La verdad que si miro atrás mi trayectoria y todo eso, es como con muchos colores de la paleta. Eso es algo que yo me propuse o me surgía y entonces que si está de malo, que si hace un clásico, que si hace... Pudiste variar. Pude variar muchísimo. Más que eso, lo que yo estoy invocando en este momento, y me está saliendo porque ya tengo algunas cosas en gatera, es el cine. He tenido como poco espacio para el cine. Entre televisión y teatro, verdaderamente no he podido hacerlo mucho. Te perdiste cosas lindas sin decir qué, ¿eh? Y qué sé yo. No, 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 pero que sepan. No, que digan. Empezamos a filmar en un mes. No, estoy en una novela, no puedo. No puedo. Si hay en la historia, no me acuerdo. No, no, no importa el detalle. Si resultó éxito o resultó la película, que cómo me la perdí. He tenido aciertos también en cine, me han gustado hacer algunas películas y algunas películas tuvieron trascendencia. Está por estrenarse en estos próximos meses. Entonces, lo habrás imaginado, es un título más que sugerente, trata sobre la trata de personas, de Victoria Miranda, una cineasta maravillosa. Y hay otra de Palazzo, de Federico Palazzo. ¿El hijo de Jorge Pallas? Exactamente. No te puedo creer. Sí, que ha dirigido Cuatro Metros, se llama la película. Un papel muy interesante que tuvieron. ¿Para abajo o para adelante? Para abajo. Para abajo. Bajo el agua, no digo más. Qué loco. Interesante. Federico Palazzo, perdón, porque dijimos, no explicamos, es el hijo del creador de Pelito. Mira. Que era mi productor y director hace muchos años. Y el hijo, director, mirá vos. Y director mío en verano del 98. Claro, porque dirigió en Telefe mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Te gusta más, hablando de eso, hacer de bueno o de malo? No, las dos cosas. ¿Sabés qué pasa? Al malo hay que defenderlo. Vos como actor lo tenés que defender. Claro, claro, lo tenés que defender. Yo lo tenés que defender. Sí. Porque nadie anda por la vida diciendo, soy un hijo de Pip. Claro. Lo vi, estaba ahí. Sí, sí. Estabas entre los convencionales vos. No, no fui. Pero... No dijo, no lo haría. No fui. No, claro, es más. Si bien estaba. Digamos. No, no importa. No estaba en ese grupo. Pero nadie anda por la vida así. Ni aunque seas el peor de las personas, nadie anda por la vida así. No, no reconoce su maldad. Andás justificándote. Entonces son como más interesantes, más sustanciosos. El bueno según el proyecto, porque hay tipos... Ninguno es bueno y malo. Lo real, lo que pasa. Yo tuve la satisfacción de trabajar en 100 días para enamorarse, como lo último que hice en televisión. Y creo que tenía algo a favor y era que ninguno era blanco o negro. Había un montón de contradicciones. Y todos los vínculos tenían sus idas y venidas. Es cierto que sí. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando alguien te insulta, entre comillas, pero por el personaje, no por la persona? ¿Cómo reaccionás? Porque vos sabés que ahí no es a vos, pero es al personaje. Claro, hay una anécdota que yo atesoro de los tiempos de verano del 98, que es donde la gente me vio por primera vez hacer un malo, cosa que yo agradecí infinitamente a Cris Morena, que me dijo, pero mirá que es para hacer del malo, gracias. Gracias. Basta de bondad. Cuando nos cruzábamos allá en el 13, yo venía de hacer buenudos, buenudos, buenudos. Y entonces la gente se acostumbró a decirme, se acostumbró, me pasó muchas veces de esa vecina, que me lo decía con cierta complicidad, por, ah, usted qué malo que es. Y yo le decía, no, señora, yo no soy malo, yo hago de malo. Muy amable. Sí, sí, sí. Muy amable. Pero me tocó que ya pasando, pasando varias veces esa situación, estaba con mi hijo, Manuel, que en ese momento tenía 7, 8 años, y antes que yo diga nada, oí la voz de abajo, no, él no es malo. Harto ya, él hace de malo. Y te pasó de aprovechar esa versatilidad de actor para situaciones cotidianas, decir, mirá, tengo que... Voy a reclamar esto. Me hago de malo y reclamo de malo o algo. No, no me da, no me sale. Porque no es genuino. No, no es mío, yo construyo. Pero estaría bueno a veces, ¿no? Astar un poquito. Escuchame una cosa, te pedí este sándwiché hace una hora y media. Por un sándwich, ¿no se entiende? No se justifica. No se justifica. No, la verdad que tengo con la gente una empatía muy particular, porque los he hecho reír, los he hecho dar bronca, me han visto en mujeres asesinas como aprovechándome de mis hijos. O sea, existe de todo. Sí, la verdad que me voy dando ese regio gusto de poder crear matices. Por eso yo te decía antes, juego si me creen mejor. Obvio. Recién decías de verano 98 y hay imágenes, obviamente, que recuerdan esos momentos de tanta maldad. Ahí estamos viendo... Si me enfrentas son dos boludos. No hables así. Gloria Carrá. Y si vos los defendés, sos una infeliz. No me hables así. Mirá, yo te hablo como quiero, así que mejor callate. No, no me pienso callar. Mejor callate. Uy, sos re malo. Malo, agresivo, una cosa terrible. Ahí voy a tener mis merecidos. Ahí te la devuelven. Mirá, ya nueva cosa. ¿Vamos a ver el capítulo entero o no? No, no, yo me quedo, pero digo, pregunto. Fue muy lindo todo eso. Yo dije, para matarme necesitan Noche de Exteriores. Es que la producción la puso. Vamos a hacer una muerte cara. Tres potenciales asesinos. Ah, no, sí, es la misma. Sí, sí, sí. Entonces yo pedí morir porque me... ¿Pediste morir? No, yo pedí... No, no, no. Yo había pedido irme un año antes. Con Fernando Mirás y con Nancy Duplá. Este, no, quedate, te necesitamos. Bueno, vino todo lo de Gloria Carrá. Sí. Y después pedí, ya que me tenían que matar, Viva Zapata. ¿En serio? De la película Viva Zapata, salvando las distancias, Marlon Brando. Sí. Que moría el tipo, le pegaban tiros de 300 fusiles y el tipo caía de tal manera que quedaba arrodillado en el piso. Trabado con sus propias piernas. Sí, 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 sí. Una cosa heroica. Bueno, no fue tanto. No fue tanto, pero tres. ¿Pero por la producción o porque no te dio a imitar a Marlon Brando? Este, no me dio de imitar a ese muchacho, viste, no se lo merece. Era un homenaje. Los actores no imitan. Mostró bondad ahí. Homenajean. Viste, uno homenajea, no imitan ni roban. No, nada. Es homenajear. Simplemente que ya tanta gente me deseaba la muerte después de ver el ciclo. A pedido del público. A pedido del público, tres me apuntaron, ¿ves? Te digo, están sacando armas como si fuera blindado, aparte. Venían de otros tiempos de televisión. Venían de otras novelas, che. Venían de otras novelas. Esto era de Poliladron, parece. Claro, parecía su ar de Poliladron a... No, todo era de otros tiempos. Mirá, 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 mirá. Salen armas por todos lados. Hoy te matan por WhatsApp, ¿eh? Hoy te matan por WhatsApp. No lo abran y te moriste. Acabamos de celebrar los 20 años, ¿no? Ah, en verdad se juntaron. Sí, nos juntamos. ¿Cómo estuvo eso? Ah, muy lindo, muy lindo porque esto es gente amiga. Mirá nomás los tiempos televisivos, todo lo que tardaban en matarte. Sí, lo que pasa es matar. Hoy te matan en... No, ya cambiaron. En un segundo te mataron, renaciste. Tal cual, acá la gente ya cambió de canal. No decidieras, Mario, por favor, que la gente siga donde está mirando esto. No, 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 por favor. Estamos viendo Diego Ramos. Por supuesto. Y con lo que voy a contar ahora... Claro. Una cosa así, ¿no? Claro. El detrás de escena de esta escena... Pero, Diego, se iba a morir de viejo, ¿eh? No, no, no llegan las balas. No, estuvimos... Las está esperando. Dos noches para... Ahí me mataron, che. Ahí ya está. Bueno, menos mal. Mirá, ahí estaba el globo ya. Ya fue la semillita del globo. Ya estaba ahí. Guardemos el arma que ya está, ¿eh? Che, ¿con quién te confunden en la calle? Que le piste que es típico que te dicen otro nombre. Cuando yo aparecí, me encontraban parecido a Arturo Puig. Sí. Tenés un aire. ¿Eh? Sí, podrás pasar. Hay un aire, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Pero algo que te digan siempre me dicen... No, se confunden, más que nada. No es que me encuentran parecido a... ¿Ustedes trabajan en la FIP, señor? No, no. Hay variantes. Arturo Solá, cosas del estilo... No, se confunden la gente. Mario Grandinetti. Claro, claro. Fusionan actores. Sí. Cuando no se acuerdan, porque, entre otras cosas, la gente se pone un poco nerviosa. Y quiere decir tu nombre correctamente. Yo les digo que se perdieron un auto. No, es justo. Alfredo Alconar, Amburú, viste, la mezcla de mezcla de todas las cosas. Mario, ¿y con el musical cómo te sentís? Bien, bárbaro, bárbaro. Estoy haciendo una obra que se llama Camarera. En el Metropolitan, ¿no? En el Metropolitan, que es una comedia de Broadway que tiene un éxito rotundo allá. Yo ya había hecho, cuando la vida era en blanco y negro, había hecho El Violista sobre el Tejado con Raúl Rossi, un grande, un grande. Y años después hice Cabaret con Carlos Perciabale y con Andrea Tenuta en el Metropolitan, en la misma sala que estoy ahora. Entonces, de alguna manera, también busqué a lo que iba. Cuando entrás a un musical y con tanta gente talentosa, entrás y ya están modulando la voz y haciendo ejercicios. Sí, sí, ya es otro, es distinto. Es un clima que te saca... Es otro mundo, ¿no? ¿Eh? Es otro mundo diferente. Es el Cirdu Soleil. Es un mundo distinto, es un mundo particular, es un mundo, una burbuja, no quiero mistificar, pero se vuelve un poco... Bueno, bueno, pero hay otra exigencia y eso hace que los actores se adapten a esa exigencia. Bueno, y son profesionales, pero impresionantes. Y la comedia es preciosa, es una comedia de Broadway típica, pero tiene hermosísimas canciones, una enorme producción de Pablo del Campo. Pero, bueno, habla de la violencia de género, por ejemplo. O sea, un tema actual por ahí que... La realidad pide comedias americanas que no tienen que ver con el despliegue, las escaleras... Ya no. Y 80 bailarines... Ya no, 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 ya no. Exactamente. Hay una gran revisión ahora de comedias musicales y hay comedias que han sido éxitos tremendos. Está la jaula de las locas también. Claro, la jaula de las locas, Gea... Es que ese era el origen del teatro, ¿no? El causar o en transformar a la gente o en llegar con un mensaje. Después, bueno, se diversificó para todas partes. Acá, la verdad que se logra, la gente aplaude mucho, se ríe mucho y también le asoman algunas lágrimas porque hay situaciones de las cuales, bueno, felizmente entendemos que se zafa en cuanto a la trama. Es un buen, muy buen mensaje. ¿Con quién estás? ¿Y noticias horarios, fechas? Te voy a decir los horarios que es lo que mejor me sale. Bien. Este, miércoles y jueves estamos a las 19, a las 20.30, ¿ves que no? Sí, 20.30. 20.30. Pero vos llegas a las 19 por eso. Claro, gracias, gracias. Viernes y sábado a las 19.45 y los domingos a las 18. Mirá vos. Este, tenemos la, la, el placer de estar con una persona que ganó, fue nominada con un Tony en Broadway para, para este, estuvo haciendo, en musical, estuvo haciendo. ¿Como productor, como director? No, 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 como, como actriz protagonista, estuvo haciendo, este, Amor sin Barreras. Y, bueno, hay, hay gente del musical especialmente fuerte, Natalia Cuchufo, hay, este, bueno, se me van los nombres. No importa, no importa, no importa, que la gente te vaya a ver a vos. No, 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 no. Los demás que rellenen, los demás que vayan y rellenen, que lo vayan a ver a Mario. No, yo sabía que iba a llegar este momento. ¿De que tenés que sacar el Ayuda a Memoria? Yo sabía, sí. Pero no hay problema. Amigos, compañeros con los que me tengo que encontrar. Pero es mejor decirlos leyéndolo que olvidarse. No, ya es, este, algo importante a mi favor que puedo leer. Bueno, no es poco, ¿eh? Por favor. Josefina, Josefina Escaglione. ¿Quién más? La que ha venido. Natalia Cuchufo. Felipe Colombo. Qué bien. Mayda Andrenacci. Natalia Cuchufo. Cristian Peloni. Guido Balsaretti. Balsaretti, exactamente. Yo le voy a estar ahí, te digo. Y el enco. Le damos el registro a los dos. De verdad que es un placer poder estar con ellos porque, bueno, porque meten una marcha infernal. ¿Y notas diferencia con el público, el musical y el público que va a ver obras teatrales? De alguna manera es más participativo. Ah, bien. Estamos haciendo una experiencia los jueves que es karaoke, que hay una invitación hacia el karaoke. ¿En serio? ¿Se quieren anotar? Sí, una experiencia de verdad muy bonita. El tuco, el tuco está anotado. Lo tenemos que llevar, yo me parece voy con Saluso. Yo no puedo cantar, me voy con Saluso. Y haciendo un chiste por cantar. No, no, pero en serio, ya probé, me encantaría ser cantante y no, no, no va. Canto yo en la obra. Bueno, pero tendrás algún poco de afinación, lo mío es... Este, ¿no? No, 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 ya probé, es una pena. Si te hice tomaste clases todo. No, tomé clases todo, hice lo que correspondía, pero no, no bueno. Hicimos esta experiencia el jueves pasado, se mandó a las redes la música, se mandó la letra de las canciones, vinieron de alguna manera preparados y anotaron, de ahí sorteamos 10 habrán sido que cantaron las canciones nuestras con nosotros en el escenario, vestidos. Para el público es inédito eso, porque un público normal no accede nunca sobre un escenario adelante de los actores a cantarle, o sea... Se va a repetir todos los jueves, así que el público que quiera que se prepare, que se meta en camareras karaoke, así que... Ahí se puede anotar y entender bien cómo es la consigna para poder cantar. Sí, sí, simplemente se aprenden las canciones, por supuesto que hay ayuda a memoria... Sí, sí, obvio, como todo karaoke, para que no sea una exigencia. Claro, claro. Bueno, recién Lucía, no me mires así...